2.0 va muy bien hay muchas cosas que estoy haciendo y todo está de buen camino pero lo que me la baja bastante la jato y de otro no me dejar mentir en un rato de entrar y debe enseñar la foto los dueños de la jato en el asesor inmobiliario nos mandó a la mierda dijo el propietario dice que su perfil no es lo que busca y es triste mano porque realmente están cagando al destino quiere que vuelva con un flowers cuando es agua es el destino ya no tengo nada que ver a ella cuando son cosas que pasan las cosas pasan por algo a la firme saber que ese cuando la liga dijiste 10 días pasó la liga ya va a ser pronto ya estoy esperando que acabe la gualacha que los jugadores vuelvan a brasil bueno los de boom los de rock también creo que van a venir a lima y apenas comience todo eso estén acá ellos lo inicio de la liga a ver qué dicen la serie de minecraft hace más notante de ellos que tengo un culo de cosas en la cabeza la única opción que tengo gente es hablarle a virgilio acuña hoy le llaman lo llamo virgilio acuña pero tendría que ser un hueón que de publicidad todo el tiempo a su partido de congresista mano lo único es que tengo que decirles ha descritido virgilio toda mi gente estamos apoyando en todo pero a no se hace favor si o no compadre nación hoy con lo que pasa cuando compadre nación no le hicimos el tío virgilio o no cuando por la banda tengo el tío virgilio o si o no compadre naman lo que fue manas que poco floro tengo que si no le digo el tío virgilio gente no me voy a mudar nunca mano no le puedes negar una jato a una cuña pero a una cuña que le vas a decir no eres mi perfil no pero mano a una cuña no gracias a decir eso papi estos son los dueños de lima bueno yo creo que es hora de sacar la última carta bajo la manga y qué opinan si el tío me dice no quinteca que no puedo hacerte ese favor sería la cagada no sería la cagada sin más si me dejen visto es más sería bien la cagada salúdame príncipe de kick porque me dicen príncipe de kick quién es el rey para ustedes quién es el rey de que yo pensaba que yo era su rey yo pensaba que yo era su rey a quién es su rey para ustedes cien hacen a ok entonces ustedes me están cambiando por el cien ok todo bien a ver ya pero gordo cómo estás tú tu hemoglobina en cuánto está tu porcentaje de grasa cuánto bajado tu presión sigue siendo la de un cerdo con sida que feo que feo hablas que feo hablas yo arriba te expresas a ver viejitos y la guaracha termina el 19 y el día siguiente comienza el torneo más importante en los minutos y cuando cuando será la liga adoptados entonces viejito es que saben qué cosa gente tú quieres que yo te haga una liga de dota 2 la segunda temporada que tiene que ser mejor que la primera quieres que tala con jugadores todos nuevos también tiene que haber jugadores experimentados jugadores conocidos no puedo hacer todo lleno de jugadores nuevos mano no tiene sentido no tiene nada de sentido la verdad se está en vivo así sólo tendrás dos mil caminos y ya te cuidarán poco floro mineto yo falta poco ya que hice poco floro mineto yo papita poco floro mineto a ver qué dice entonces deja de promoter días gorda scammer no o sea lo que yo les prometo es que apenas haya un stop de torneos viene la segunda temporada probablemente sea de acá 15 días 20 días pero la segunda temporada liga viene sí o sí hueón ya hablado con dos sponsors que están muy interesados así que la segunda temporada de la liga se viene sí o sí hueón a ver el gordo un saludo para la gente de piedras gordas pabellón c4 un saludo para esa gente saludame gordo de esa puta ya pasó la ronda de saludo ya muy tarde bien eso cuando recién hice el string hueón cuando taiga banda y en qué les pareció mi disfraz a la firme qué les parece mi disfraz a mí está mi disfraz o no qué les parece mi disfraz elegante sí o no o no chica mi disfraz mano poco floro también todo el hueón pp poco floro con mi disfraz bien ahí con tu filtro para que para adelgazar a ver qué dicen el rey de los gansos sí mano a través de 19 a veces te convertiste en el star spirit sí hueón es verdad que sólo te hiciste amigo de neutro por los culos palta papi espúchame algo si yo quiero culos me voy al mejor night club de lima o algo con gente millonaria que me va a poner unos culazos yo me he hecho causa de neutro por dos motivos uno porque tiene un carisma que me vacila y dos porque tiene la mentalidad al igual que yo que quiere crecer en el mundo del stream por eso es que me junto con él no por otra cosa mano culos sobran y es así mano y él también se junta conmigo por eso o sea por eso estamos en eso no es el tema a ver qué dicen qué falta ese filtro cachetón gordo baboso no papi escucha ese filtro ese filtro solamente es para quitar los granos no es para adelgazar yo para qué quiero adelgazar mano si estoy bien siendo gordo qué pasa o sea que olvidarás a tu amigo de la infancia papi qué te puedo hacer si mi abuelo no quiere hacer nada que no sea guardota o sea está bien no cada uno con su contenido el abuelo lo quiero como mierda es mi causa de toda la vida pero solamente quiere jugar dote hermano qué puedo hacer yo puedo hacer nada puedo hacer nada a ver qué dicen eres nuestro ñoño payaso virtual cordo ganso pareces candidato a la presidencia promete como mierda y no haces ni mierda pocoflor neto nomás te digo eh gordo lo mejor de ayer fue el irl con sirio en el carro caer esa sirio no además no sirio es buena punta para ser irl es un chofer piola es un chofer es una buena punta la firma es una buena punta escúcheme y lo bueno es que ya como se dice he migrado a otra a otra empresa ahora quiero que veas cómo está mi línea nada más 5g checa checa papito tú crees que se va a lograr internet mira mira 5g 4 huevadas mira tú crees que se va a lograr mira 5g 4 líneas mano ya estamos ya 5g 4 líneas ya mande que tú crees que yo salgo a la calle a hueviar crees que prendo 7 y en la noche porque tengo mano me he ido a cambiar de línea me he comprado un nuevo celular para ver el chat es más te voy a traer el celular cirilo cirilo dónde está puedes traerme el celular por favor putazo me está dibujando me he comprado un celular he comprado qué cirilo suben de celular por favor dónde está pasa pasa el celular no está bajo el nuevo el cuarto hay una bolsa una bolsa estar la bolsa de claro está en el cuarto sí o no ya entonces está en la sala tráela por favor dice bárbara que está en tu cuarto puta su madre que le ha traído la bolsa bárbaro yo papito está abajo pero por favor le estoy diciendo que está abajo mi hígado se caga mi hígado bárbara dice bárbara como si bárbaro me iba a comprar como si bárbaro me iba a comprar el abuelo el abuelo quiere que presentes a manolito diablita con ganas de chancar habla bien hermano ahorita de mojita muero que tiene mi hijo que grita tanto ya viste escúchame viste que me va a hacer un favor escúchame bien claro este es bolsa no más loco este no es no hay celular que bárbaro has sacado el celular tú mira no sé madre mía de raya yo no sé para qué agarran sus cosas que no son de ellas ¿por qué puede ser celular? ¿por qué es el cierre que te compre? agua agua si no si te voy a comprarle su terno a Cirilo te voy a comprar tu terno me voy a comprar terno mañana mañana me voy a chopper mañana más allá dale con Cirilo mañana ay 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 tengo que vestir para llorarte pero no estás con esa camisa un mes no estás con la puta a paisa a paisa gente chequen he comprado un fonito nuevo para leer el chat tranquilamente me he comprado dicen que es decente esta huevada para leer el chat Oppo 5G está mil lucas un chavo un celular bajita de mil lucitas para leer el chat no me voy a comprar un iPhone 15 un Oppo pero bueno no he comprado un celular bajo para leer el chat tengo que leer el chat de alguna manera gente más que nada para leer el chat es para leer el chat gente ahí está este celular ya ahora sí compranme agua no por favor agua ¿qué más me falta? no agua y marihuana tú no fumas tú tampoco yo tampoco agua nomás agua nomás no tiene galletas nada no 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 agua y puta picarones unos picarones tú si me lees la mente claro ¿bárbara ¿quienes picarones? sí para dos tías también sí son cuatro picarones ¿hay una tía abajo o dos tías? hay una tía que vende picarones concha de tu madre abajo cuántas tías dos 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 ya ¿tú quieres picarón? sí ya tres picarones ¿cuál falta? ¿tú cinco el picarón? ya cuatro picarones con Dailon y sus tías ya y tu mujer ya ahora tu picarón tú comes por dos escúchame tú lo vas a matar dos tres ya dos tías Bárbara tú cinco picarones y un agua ciérame la puerta por favor sí sí ciérame la puerta por favor sí cinco picarones y agua San Mateo Grande oye mano ¿saben qué pasa? yo no puedo tener alguien que alguien acá conmigo porque la gente no sé mano tengo que mudarme y estar solo gente yo me estreso mucho si un gordo que el azúcar es agua en la diabetes ¿no gente? que hace que el azúcar que huelvas así que te reniegues ¿saben o no? eso es el azúcar ¿saben o no? ¿o dónde es el azúcar mano? sí mano el azúcar yo me estreso muy rápido no aguanto la estupidez weón o sea literalmente soy poco floro no aguanto la estupidez no aguanto cosas sida ¿cómo va a ser sida eso weón? o sea el sida te vuelve renegón tengo que tomar esta huevada acá pa'l estrés no sé pa' qué chucha un poco floro no más tengo que tomar varias huevadas sabe ni mierda pero igual un poco floro está su madre huele a ser horrible a ver a ver qué dicen gente vamos a elegir un ternito para Cirilo ¿cómo lo podemos elegir a Cirilo? ternos para hombres de seguridad vamos a ver cómo va a estar mi chaleco tengo papá de su fierro también así va a estar mi Cirilo voy a vestir los piolas mi Cirilo porque sale elegante uy ahora que era bonito ¿qué pasa acá? oh míralo uy ¿cómo? uy ¿qué? míralo mi neto uy que era bonito ¿qué? ¿no avisa? dímelo le cayó el ojo jim con dos bebés chécalo y me deja acá mi jato ¿así va a ser? oh quita huevón viejo chécalo mi neto voy a ir al gimnasio ¿cómo tomo la gana de no haber oye perdón no 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 oye porque Floro está así en el carnaval es el mío o sea yo soy gordo y no me invito a salir al gimnasio eres malo eres malo listo eres feca neto eres feca mi neto ya 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 estás cansadito es feca no no me dio no si me dijo peor al gimnasio pero puta he hecho muchas cosas hoy día para entrenar al gimnasio lo voy a decir para la próxima entrenar probar la próxima ya entrenamos a ver a ver yo me pillo en estados así de off-white brilla su show es como que tiene piedrita de cirugriante así a ver a ver para enfocarlo así mejor qué lindo qué lindo mi partner a ver y lo llama Manolito y lo llama sí también Manolito es el show o Manolito a la firma quiero que me diga algo ayer quien carrió el directo Manolito o no Pocofloro Pocofloro quien carrió el directo ayer Pocofloro así Pocofloro no más Pocofloro Manolito yo creo que en el carro Cirilo y va afuera Manolito Manolito es otra nostalgia no Manolito es otra nota Manolito es un bajep elegantísimo vamos a elegir cómo lo vamos a ver a mi Cirilo a ver qué terno me puedo poner a este hombre así no creo que quede así puta cómo lo puedo vestir a mi Cholo pasa que este uno tiene la cara uno que tiene que tener la cara de Cirilo pero no hay nadie con la cara de ternos para hombres con rasgos cómo le podría poner hombres morenos claro porque después el color porque Cirilo no está blanco claro algo así hombres morenos pero este es muy moreno ya cómo lo podemos vestir a Cirilo mano así así claro mano algo así ¿no? sí lo va a vestir algo así como siempre hermano algo así o así este me vacila pero en su cuerpo no sé si queda así que dicen ternos para gordos no mano conmigo es por las huevas porque yo yo ido a veces a preguntar sobre ternos y no me quedan no me quedan no sé dónde consiguen estas tallas weón mano yo ido al Jockey Plaza me paseo como por 5 tiendas y no hay de mi talla weón ¿cómo consiguen estos weones? ¿cómo mierda? ¿dónde consiguen ropa así? en Estados Unidos ¿no? ¿por qué en Perú no hay weón? así Pocofloro no hay weón en Gamarra ¿eh? pero mano en Gamarra la tela no es buena o si es buena la tela de Gamarra primero mételo al gym contigo ah mano ya escúcheme sale Ciudad Real mañana con Cirila en el gimnasio a la compana Pocofloro hable Pocofloro mano si Neutra lleva sus culos yo llevo mi cholo peor no Pocofloro si lleva sus culos llevo mi llevo mi cholo es pecio no va Pocofloro si Pocofloro ya ¿sabes qué es la weón? que la idea es en qué gimnasio voy a entrenar peón porque yo estoy palteado en el en el Smartfit estoy con Roche weón porque firmé un contrato de un año y solo fui un día weón estoy palteado a ver Cirilo MVP personajes y carisma mételo al stream para que mejore su vida que lo vuelva streamer ya ¿saben qué he pensado? cuando nos movemos con Neutro en los cuartos así en los cuartos que sobren meterlo a Cirilo a Manolo y que hagan stream ¿sí o no? porque tienen futuro o sea no tienen carisma son piolas sí hermano tienen carisma como para hacerle en stream a la firme claro mira o sea Cirilo va a ser streamer chofer portero seguridad cocinero puta y le voy a hacer que se mete un curso con los ciegos que los cieguitos que hacen masajes que los ciegos le deciden hacer masajes tiene que ser uno completo un tachamba completo un poco flora nomás a ver ¿qué me dice? por último el equipo de Red Bull quiere hacer esta dinámica la gente votaría por uno de los desafíos y lo tendría que cumplir en directo jugar Mipo sin Ultimate jugar invokers sin teclado jugar gente la gente de Red Bull quiere que haga un desafío en estos días ¿qué eligen? jugar Mipo sin Ultimate jugar invokers sin teclado ¿ah? jugar textil full daño ¿cómo mierda se juega? ¿cómo se juega? ¿qué? hola ¿qué tal? Alec no, mejor le escribió hola ¿qué tal? sí claro normal si es por la marca que no necesito que lo pide go 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 vamos a darle me avisa ¿cuándo? y go ya listo vamos a hacer ese desafío invokers sin teclado ¿cómo mierda se dejó invokers sin teclado? ay, 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 ay este ternito mano me vería muy elegante ¿no? 122 dólares yo, mano la otra vez pasada fui al Jockey a comprarme camisas porque yo no quiero usar polos weón quiero usar camisas pero ni una camisa me quedaba weón ni una todas las camisas eran slim fit y me quedaban así weón así así, mano no me quedaba nada weón no me queda nada weón ¿qué hice? viste a Cirilo de Mílico Gordo de General ¿desmilitar? no sé tengo que averiguarme dónde mierda comprar camisas porque la verdad es que no no encuentro nada cuando voy a comprar a ver ¿qué hice? gordo hacerle jugar Viper a Bárbara gordo Bárbara juega Free Fire no más a ver vamos a reaccionar lo que ha mostrado el botito jamás has visto Mateo muestra videos de cuando era feliz en Infamu 2017 es esta mierda weón ¿qué es esto? bueno espérate voy a bajar mi cámara para que lo puedan ver el botito ¿no? pues su cámara está arriba bien puesta a ver oye la buena yo voy a hacer ese tiktok ándate a la mierda de verdad Benjas hizo ese tiktok weón eso es en serio Benjas Dota a la juega que Benjas ha hecho ese tiktok de verdad oh lo hizo de verdad cuando timadito recién entraba cuando timadito recién entraba a las canchas weón mi timadito ay yo lo conocí ahí me llevaba bien con timadito ay que recuerdos weón eso fue cuando estábamos en Infamu esos tiempos eran buenos weón ¿saben qué pasa? yo no sé si timado no sé cómo sea mi relación con timado actualmente porque la última vez que hablé con timado fue cuando yo estaba en Bolivia e hicimos equipo pero de ahí nunca más hablé creo que en nuestra relación no somos amigos pero no nos odiamos creo que no nos odiamos según yo que dicen ahora ni al talón le llegas no si hablamos de Dota no soy ni su uña pe de timado o sea si ahorita mismo me hablas de Dota no soy ni su uña weón la verdad actualmente actualmente no soy ni su uña nada nada sino que timado me había mandado un video chica y esa lo voy a agarrar no me la pinga y el gordota que ronca ese era nuestro cuarto pez de Infamous chica cómo dormir el gordo su colchón sin sasi oye yo porque todas las fotos que tengo las tengo así mano porque en todas las fotos duerme un colchón así basura como caca tirado porque así es así es mando mando en todas las fotos que tengo estoy tirado como caca en todas te presento a Don Renato el que saca así fajos de billetes en su esterín mira chica cómo duerme roncando hasta el pinche chica cómo agarra la pinga tu pasor y el gordo agarrándose la pinga a ver como la pinga creo a ver y el gordo agarrándose la pinga ¿no? bueno creo que si lo han mostrado yo era morro creo chica ¿qué más hay por acá? así no mando las fotos este es el gordo el abuelo era chivolo el abuelo el abuelo el abuelo el abuelo nunca ha sido chivolo el abuelo siempre fue viejo míralo o infamos era muy piola buena época buena época buena época buenas épocas que no volverán pero el audio se escucha para el culo ¿no? buenas épocas que no volverán ¿qué es eso? uy si timado está cagado para grabarme así weón en esa etapa en esa etapa nos pagaban infamos ¿cuánto? ¿qué está este aún para grabarme así no llegábamos ni a mil lucas creo o si nos pagaban 300 dólares ahí ni siquiera me acuerdo si hay todavía yo tenía mi parlante no sé si era mío no sé de quién era Thor chica estaba flaquito weón estaba hueso ¿no? estaba huesito mi guato bueno reescribir latimado ¿por qué le voy a escribir latimado hermano ya también hablamos tiempo o sea es como que volver escribir latimado uy mira la pica de neutro chica doto a ver vamos a ver que hay ahora sin clips el goto reaccionando a clips quién no diría mi gotito de aburrido mano es que de aburrido uno ya se aburre de jugar dota pero mano el dota también en ciertos puntos te aburre te estresa mano que dice abre tu chat continuado cerdo pero mi chat continuado no tiene nada de malo mira vamos a estar mi chat continuado yo te enseño mi chat continuado no hay nada mira te enseño vamos a estar mi chat continuado enzo o si hay algo picante a ver espera espera espérate párate papi espérate un ratito a ver algo picante acá a ver no no hay nada no hay nada picante no hay nada picante gente no hay nada no hay nada picantito pasa nomás ¿qué fue? ¿cobras dos? ¿qué? ¿cobras dos? si le hice frío en la tía al toque como el KFC ¿y mi agua? ah está abajo ahorita lo sé ya gracias oye sirio le escuche mañana vamos a ir al gimnasio ¿al gimnasio? si vas a entrar conmigo ya ya ¿no? ya 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 muestra chat puta en el chat no hay nada malo solo hablamos de Dota no hay nada no hay nada malo no hay nada malo es que no sé si de modo se moleste si muestra nuestras cosas pero bueno yo ya como que ya no sé como antes antes si mostraba las huevadas chequea tu neto gordo vamos a hacer unos clips antes mostraba gracias creo que otras nenas me hagan el fe ¿qué cosa? está barato el agua ¿cuánto está? igual te dejo el hito 10 centimos por litro por mililitro ¿por qué? 2.80 pabón si voy a traer este una falta una ¿cómo se llama? un este y mucho más esposo ahí va a comprar lo peor lo peor que se parece a mi netito uy pete un rato puede salir al pecho ¿verdad? ay mira tu ratito que me gusta robar este tipo de contenido me encanta me encanta robar este tipo de contenido pete un ratito mira tu ratito a mi netito 10 centimos por con lo que entrena cuando vamos a tomear me trae dos asu ya no voy a decir nada con respeto a las que no conozco dice que me voy a tomear oye todo disto hermano todo disto todo disto todo disto hermano cuántos de acá se están tocando su huevito a la firma no a la firme a la firme cuántos díganme cuántos la verdad a la firme 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 puede ser genética o no? no es ejercicio, porque no saben hacer ejercicio y que es lo caso, malo, entender ese físico y hacer ejercicio, elegante oigan tengo muchas ganas de cachar hacia la firme así como cuando ustedes están parolos y te parol ahorita lo que pasa, diablo la gente va a tener un pajarazo, creo, después oye, ¿quién se desconectó? ah, no, no lo conozco todo lo que le he enseñado, hermano, pajarazo ni se acuerda bien, pajarraco pajarazo claro, mi cuerpo, mi templo qué chucha no lo voy a entregar a nadie te vas a volver lejos voy a hacer unos mixes bien bravos no, es que fuera de huevadas no les voy a mentir ya si tengo muchas ganas con esta canción, mira que me baile un teclo un teclo oye, ¿cómo es un teclo? un cocho con dinero, espérate yo pensé, yo pensé por que un tecla a la bien un cocho con dinero que me baile esta huevada me mueve el meronazo en la cara uy, no no que fea huevada esta arrecho yo no cacho buen tiempo, ah buen tiempo no cacho, pero yo no estoy arrecho me da igual oye, mira, hasta Lili Luta de gimnasio, mira a ver chicos, ahí va su puta madre su puta madre hasta Lili Luta de gimnasio no insultes, no insultes para que vean para que vean vean este culo ahí está mira hay salud gracias Bebaloo, ¿no? o hermano, ¿cómo hablan que ellos hablan? ¿cómo que Bebaloo? dejándole... sí, Bebaloo que pase rutina de espalda después hermano, es que quiero decirles algo o sea ustedes nunca van a ser viejo ella está mayor obviamente está mayor pero todos vamos a llegar a su edad ella debe tener 34 años creo todos vamos a llegar a su edad hermano es normal ese quiero andar con una y con otra es un huevo fácil ¿a quién estás haciendo preparado? no, estoy en directo a nadie le hago solo que yo estoy aquí que loco, ¿no? Dalilu hermano hoy está viendo esta guada acá ¿qué fue? ¿cuántos fueron? sí, era la mujer, ¿no? yo no paso de este año gordo ya ven, hermano, Chaufón sabe que este año se quita, hermano ¿por qué te vas a morir, Chaufón, hermano? escucha, vete que te muera dóname todo tu plata, hermano antes que te quites mándame todo tu plata en suscripciones, firme miren esa abeja, hermano qué risa ya ya, uno ya ya va uno está bien va uno lo sigue haciendo no se vio, cállate la boca, me está dando vergüenza un poco también ya no hay nada, ¿no? no hay esto hay que decir un pacto, ¿no? las mujeres están hechas para limpiar, ¿o no? para cocinar, para trapear, para barrar, para hacerle caso al hombre porque el hombre es el que manda en la casa ¿o así es? y ella solo se dedica aquí a procrearte muy bien ¿así era? bien, así me gusta ay, mi marido así es, hermano que la mujer solo sirve, hermano ¿cómo van a decir que la mujer solo sirve para eso? que la mujer es lo mejor que la vida ha podido crear también bueno, es como Messi, Cristiano Ronaldo Messi cuando pago una hora y me sobran 59 minutos puta madre ¿por qué todo lo referente a putas que duran un minuto? me etiquetan a mí un jugador de fútbol que nació con el talento él nació y él tiene la magia y Cristiano Ronaldo es un jugador que básicamente disciplina, se forjó bueno, yo creo que Cristiano Ronaldo es talento y disciplina porque mucha gente subestima a Cristiano y dice que solo disciplina mano, Cristiano también es talento aparte de disciplina, ¿sí o no? ¿por qué a Cristiano solo lo tachan de disciplina, weón? yo sé que es disciplina pero también tiene talento, weón eso es lo que, mano esa weba es casi cristiano un ejemplo no sé, pero weón no es que voy a hablar grueso si lo comparo con Dota voy a hablar grueso, weón no, no, no ahora quién dice quién tiene más valor los dos van a tener valor porque los dos son personas ¿sí me entiendes? claro pero ¿cuál tiene más mérito? los dos están como en igual condición ¿el que tiene más mérito? Cristiano Ronaldo siempre va a hacer mejor lo que pasa es que no, no, no pero por ejemplo yo creo que 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 es que no entendí no entendí el clima, no la verdad pero ¿por qué tachas a Messi de talento? o sea, ¿no tiene disciplina gordiota? sí, estamos hablando de Cristiano que mucha gente dice que Cristiano solamente es disciplina que es un weón muy disciplinado y por eso pasó eso pero mano es mucho talento y disciplina weón extraño objeto niñitos estudiantes nos quedaron sorprendidos tras un extraño fenómeno meteorológico que apareció así lo ven en el cielo que miedo ellos no dudaron en grabarlo con sus celulares esa extraña imagen como lo ven en forma de un aro negro que permaneció cerca de 3 minutos en el mismo lugar todas estas cosas dicen supuestamente que se forman por las nubes todo pero yo creo que va más allá de eso la verdad o sea, las nubes no te van a formar un agujero que parece algo negro ¿no? da miedo el cielo se cae chequen gente no anillo de humo negro fue reportado por los usuarios de Iquitos esta información se solucionó la demófera es probablemente algo de combustión en superficie de un biopartículo contaminado y se asindieron a las nubes no te van a formar en afín que rico ay que rico puta madre quiero un jajaja No hace pruebas. ¡Ahí está! Mano, ¡ahí está! James es igualito. James es igualito a mí. James ya sabe manejar, ya. ¿Quién sabe? Papi, ya sabe. Ya sabe manejar, güey. Con 7 meses. ¡Checo a la Messi! ¡Qué malo! Esa va al fútbol de enanos, ¿no? Tú no tienes por qué rebajarte de esa manera. Tú tienes que saber identificar cuando una mujer no te conviene. ¡Jejeje!